Vamos a disfrutar del próximo momento de moda con Teresa Tentori como siempre con el mix de colecciones que te brinda un espacio increíble para poder encontrar tu propio estilo también porque uno tal vez para algún momento especial no sabe cómo vestirse pero ya tiene como una idea, como un camino bueno Teresa Tentori te asesora también para que tu imagen se vea perfecta e impecable en este caso como siempre, como cada fin de semana me viste así que gracias a Teresa y vamos ahí a la esquina de Santiago del Estero y San Jerónimo donde están los mejores consejitos de moda Nos queremos ver bellas por supuesto, urbanas pero únicas así que vinimos a lo de Tere, Tere ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Estamos viendo en esta oportunidad como vernos lindas, elegantes y sobre todo durante el día que por ahí cuesta yo te veo con un saco divino que sirve para el día y también para una nochecita Exacto, porque además es una tela muy finita, es una tela, es una seda combinadas rayas y lunares, me pareció divino y es un modelo que está en nuestro local está en talles pequeños y en talles más grandes Además estamos viendo una gran variedad de cosas urbanas en este mix de colecciones Sí, es así porque en noviembre comienzan todas las recepciones, ese tipo de reuniones que no es noche pero todo el mundo quiere estar un poquito más arreglada que durante el día que es la cosa cotidiana ¿Lo que tengo puesto yo? Eso me encanta, lo elegimos juntas y es una de las prendas de piel libre de la línea de importados es una remera de lurex que va sobre una básica y bueno, me parece súper ponible En este caso Mariana tiene una camisa de gaza con una estampa de cuadros que es muy linda, los cuadros son más grandes en la parte delantera que en la parte trasera es una excelente combinación con detalles que van con blanco combinados Tiene detalles muy lindas esta camisa para levantar los puños Esto permite que en una tarde fresca la manga se use larga y un día de más calor lo podamos arremangar Le da un look muy informal pero a la vez la tela le da una textura muy... da una... como la textura es muy elegante arma un look elegante En este caso la acompañamos con un jean de una reconocida marca con detalle de guardas en los costados Complementan este equipo chatitas de las taguas y una bellísima cartera de la línea de Narcisa que es nuestra línea de complementos Son carteras en cuero con detalles de reptil Muy bien, los accesorios también son de Narcisa Esta segunda propuesta está compuesta por un blazer de lino color verde limón Es un tono muy suave, muy combinable está dentro de la gama de los pasteles El detalle de los puños es muy lindo porque es lo que viene esta temporada es tendencia Queda muy bien combinado sobre una remera negra con un detalle pequeño de cierre de la línea de CR y el pantalón es un pijama de seda opaca con un estampado impactante divino, multicolor, pero de una combinación perfecta Esto es de la línea de Laura Manrique el pantalón combinado con accesorios de la línea de Narcisa La tercera propuesta es una chaqueta de líneas como una parca sería que tiene para detalles de frunce en la cintura que es de gaza, opaca Esto le da un look mucho más arreglado a un vestido que es modal, muy lindo en tonos muy vibrantes de la línea de Mirtha Armesto ¿Qué pasa? Este es un conjunto que lo podemos usar a la tarde como una versión más sofisticada o a la mañana se puede usar el vestido solo y la chaqueta es una prenda muy, muy combinable muy linda para los días esos que hacen muchísimo calor pero que quieren algo de manga y también para usarlo frente a un aire acondicionado En este caso también un sobre de color verde en reptil en cuero grabado reptil bellísimo y accesorios también de la línea Narcisa Esta propuesta me pareció muy práctica muy combinable y muy chic Es una campera cortellín en color peach Es uno de los tonos del verano Lo apoyamos sobre una remera que es muy interesante porque tiene detalles de transparencia tiene tachas y tiene un esfumado que va desde los tonos naturales desde el blanco diría hasta el coral subido Acompañamos con una cartera de la línea Narcisa con divinos los colores que es combinado peach con algo dorado Combinamos con un jean de Armesto con muchos cierres con muchos detalles es un conjunto que uno lo puede usar a la tarde es ideal para esas graduaciones para las mamás que tienen que ir a las fiestas de primaria de sus hijos que son tardes arregladas tardes de amigas me parece que es una hermosa propuesta ¿Dónde te encuentran Tere? San Jeronimo 3298 Esquina Santiago tarjetas 6 pagos sin recargo y los martes la promoción del 25% de reintegro con las tarjetas del Banco de Santa Fe Muchísimas gracias Gracias a todos ¡Gracias a todos!